El Saboyotón Hotel se encuentra a solo dos calles de la playa de Copacabana y a 15 minutos del centro de la ciudad de Río, por lo que es ideal para aquellos que deseen alojarse en pleno centro de la animada zona de Copacabana. Además de la concurrida playa de Copacabana, alrededor del hotel hay tiendas, cafeterías, restaurantes y locales de ocio nocturno excelentes. Se puede llegar fácilmente al emblemático morropán de azúcar y a la estatua del Cristo Redentor de Corcovado. También se puede llegar caminando por la costa a las playas de Ipanema y Leblon. Las habitaciones presentan un mobiliario elegante de estilo contemporáneo y disponen de conexión a internet de banda ancha por un suplemento. El personal multilingüe del hotel está disponible las 24 horas y puede ofrecer información y recomendaciones a los huéspedes para que aprovechen al máximo su estancia en Río. Se proporciona aparcamiento privado en las inmediaciones por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.